qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente al canal y bueno con la sorpresita estamos otra vez jugando un poquito de fight night round 3 les comento que bueno estoy calando un nuevo una nueva captura tarjeta capturadora si por ahí se están preguntando que dónde está el segundo episodio de del rey león este pues les comento que precisamente por este nuevo hardware pues hubo ahí una pérdida de episodios la verdad es que me estaba yendo súper bien no tenía muchas buenas esperanzas de seguir jugando lion king pero pues por ahí créanlo no pasé eventualmente pasé el nivel de del quisieras ya hacer un rey de suerte o lo que sea pero bueno ahorita vamos a calar otra vez esta tarjeta a ver cuánto nos aguanta ahora sí poniendo un poquito más de atención a ver si deje grabar o qué pero bueno vamos a echar un poquito de fight night round 3 entonces vamos a escoger otro contrato 6 rounds 6 rounds 4 rounds bones of work popularity boost ok este es con mohamed ali pero no es la versión de mohamed ali este pues hecha y derecha está como más según yo tengo entendido que está más a mí más a mi nivel entonces vamos a ver si pues no me alcanza para nada entonces vamos con el señor power 35 chin chin y la chin y la china sparring esta mina heavy bag si me hace falta chin pero a ver chin speed chin y speed creo que sí este es el vamos a dar autotrainer más para hacerlo un poquito más más rápido falta que me echen al pinche mohamed ali como como estaba en su prime lo dudo pero pero sí pero va a estar cabrón quien sabe sí 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 a ver vamos lo vi venir y ahorita todavía no está en el mero en el mero el circuito profesional porque todavía están usando caretas este o sea todavía no soy pro pro pero este pues creo que con cada pelea que eso del popularity boost según yo es ándale güey y bueno eso fue un lucky shot claro que se va a levantar pero estuvo súper bien ese golpe ándale güey suena bien feo esos pinches golpes si no le puedes hacer el pinche counter pues ahí te va el golpe cabrón ah perro ándale güey vas para abajo pinche ali pinche ali claro que sé ya cayó a lo mejor se levanta a lo mejor no vamos a ver sí parece que se va a levantar pinche ali no mames tiene persistencia jajaja tight 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 ah, lo alcanzo a esquivar, perrillo, es por eso que me hace falta speed, 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 vente wey, vente, ah, pinche, levántese, ah, digo, está aplicando la que yo hago también, entonces no sé por qué me quejo, pero, jeje, voy pues al comentarista, que bien cansado y que no sé qué, digo, sí, estoy cansado, pues, pero, pero así dice, bien pinche dramático de, no, la única oportunidad, wey, tumbé a este cabrón dos veces, wey, o sea, que no diga, que no se lo con que, ay, que la última oportunidad que tiene este wey, bla, 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 ah, me lo parrió, ay, wey, ese para que vea si me dolió, ese, no pueden decir que ese no le dolió, ven acá, pinche alí, no seas currón, ya me aguantó, pinches dos rounds, después del, el pinche golpe del primer round, pensé que iba a ser un poquito más fácil, ay, cabrón, pero pues sí, tiene un pinche aguante, eh, un aguante cabrón, otro wey ya se había rendido, estoy seguro, pero pues no por nada, dan un popularity boost, al final, Andre, levante ese cabrón, ah, perrillo, ah, vas a empezar otra vez a correr, ándale, ya estás, pero servido, cabrón, ah, ándale, wey, ya, perro, espérate, ay, ah, que la, como chingas, necesito guardar mi pinche estamina, porque este cabrón, se me anda escapando, ya, me siento bien pinche lento, me anda oyendo el cabrón, a ver si en esta ya se queda bajo el wey, porque, híjoles, ya me suena a dar los dedulces, no mames, que pinche aguante cabrón, claro, si nos vamos a decisión, me la va a pelar, o sea, pero, ya, el chiste es que ya me dan los pinches de estos, no mames, vamos a ver si en esta ya se queda bajo el wey, vamos a ver si en esta ya se queda bajo el wey, vamos a ver si en esta ya se queda bajo el wey, tienes que caer, ay, que la chingada Lee, se me olvida que yo soy The Giant, si porque pues de Mohamed Ali si dicen su nombre bien, ven acá, esos pinches jabs son los que me han estado, quieran que no, me hacen perder mi estamina, y entonces si es cuando, ven acá perro, ah, me la regreso aún, a pesar de que, pinche Ali, tiene unos huevos el cabrón, mira tú, ya, quédate abajo cabrón, ya, digo, se levanta, se va a decisión, y gano, pero carajo, ya lo tiré como cuatro veces, ¿no? ay cabrón, uff, yeah motherfucker, y pinche wey me hizo sufrirla, medio gacho, pero bueno, ganamos, 40 a 32, si se hubiera ido la decisión, me la pela también, pero bueno, congratulations, you have unlocked the following package, in fight store, Mohammed Ali package, bueno, y con este reward, lo vamos a dejar aquí, por este episodio, muchísimas gracias, por ver estos videos, no se olviden, de darle like, de suscribirse al canal, y bueno, de dejarnos algún comentario, por ahí, si después de ver el primer episodio, de The Lion King, quieren ver más, les comento, nuevamente, que si, si, si hubo otros dos episodios, por ahí, nada más que se perdió, el video, pues todavía sigo calando, esta nueva tarjeta de captura, entonces vamos a ver, si no nos deja por ahí, colgados, estos electrónicos, chinos, coreanos, japoneses, no sé ni de dónde viene, pero, este, por las conexiones, pues decide cambiar, vamos a ver si, ojalá, y no, no vuelva a fallar, así como que, medio gacho, nos vemos, mañana, bye.